Al flaco Pailo le sale divino. Cómo me he reído, discúlpeme cómo me he reído ayer con Pailo, lo estoy escuchando en realidad. Sí, por su madre. Recordemos que va a estar también en un teatro de Danielito, Danielito, de Miguel Pardo. De Miguelito Pardo. Le mando un besito nuevamente a Miguel por si no nos estaba escuchando. Les recuerdo que voy a tener todas las bocas de venta de Miguelito Pardo, porque la verdad que nos adora hacer y a mí. Nos acaba de ofrecer sus bocas de venta para las entradas de Coqui Ramírez en Luisa, así que estoy feliz, van a poder ir a Luxor, Coral, Holiday, Chichu, Luchu, Micho, Chicho, Gordo, Negri, a todos los teatros de Miguelito a comprar las entradas para Coqui Ramírez. Gracias Miguel, te quiero. ¿Y quién se nos va para España? Se nos va para España, ya llegó en realidad. Ulises Bueno y espera el debut porque finalmente su gira internacional pasó de ser un sueño a una realidad. ha llegado a Madrid a las 6 de la mañana del día de hoy con una comitiva de 14 personas, por supuesto, incluidos los músicos y asistentes. Apenas aterrizó se sacó fotos con los argentinos que lo aguardaban en el aeropuerto. Así buscó la camioneta que los trasladó hasta Atocha, donde se subió al tren AB, que es alta velocidad española, más conocido como el Tren Bala, señoras y señores. ¿Se subió al tren Bala, Ulises? Se subió al tren Bala. Y bueno, eso es así. Caminos de ida. A mí me gustaba el que ponía usted, ya sabía que era medio... No, 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 se la comía usted, no. Yo sabía que se la comía. Le mandamos un besito a Ulises y a todas sus tropas. En este caso... Así era cuando llegaba a España. Así que bueno, va a ser el día de mañana el debut de Ulises en España en la Sala Bikini, en el barrio Las Corts. Así que bueno, en este mismo lugar recordemos que había pasado la barra en el año 2009, en el año 2010 y la Mona Jiménez en el año 2014, el lugar al que fue Luisito Monti a verlo en el show de España cuando Luisito vivía allá. Cosas locas de la vida. Pero bueno, eso es Joaquín. Yo estaba buscando frases porque tengo aquí un librito en mi mano con muchas frases que me ha traído usted. Se llama Palabras, Mensajes y Abrazos, Editorial Epifanía. Tengo dos frases para hoy, porque tengo varias acá, no sé, en la mano. Me encanta que la gente se despida. Perdón, me encanta despedirme con un lindo mensaje para ustedes. Tengo una que dice... Ah, no, era arriba. Hablando de inglés le mandamos un beso a... ¿Cómo era el nuevo nombre de Carlos Rivero? Dignity. Dignidad. Que seas feliz. Brillantina para ti, Dignity. Que seas happy. Por qué hagas lo que hagas, es a ti a quien persigues. Y tu tarea es encontrarte. Pero tengo otra también acá que dice... En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante mucho más que lo que vi, lo que me queda por ver. Atención juntos. A disfrutar el presente, el futuro. Lo único que tenemos es el presente. Así que a ponerle pilas, a disfrutarlo. Hay mucha gente que lo está pasando siempre peor que uno. En una sala de un hospital, Dios nos lo permita. Así que gente, fuerza para todos los que nos oyen ahí en un hospital, capaz que con el celular, en el kiosco, en la clínica, en el auto, en el trabajo, en la cocina, con el perro, con el gato. Buen familia. Eso es Fernet con coquis para todas y todos. Gracias por ver el video.